Música Me quedo pensando lo que dice López respecto a que nosotros no somos patio trasero de Estados Unidos y es que acaba de ocurrir algo verdaderamente grave que demuestra que si lo somos que agentes de inteligencia de las agencias de Estados Unidos ellos pueden entrar a nuestro país, hacer lo que se les dé la gana, llevar una investigación por más de un año llevarse a un delincuente sin siquiera avisarle a López, al gobierno las áreas de inteligencia pues están completamente rebasadas, eso quedó perfectamente claro o sea, ellos hacen lo que se les da la gana y López insiste en que no somos patio trasero de Estados Unidos y ante esto que acaba de ocurrir pues no hubo ni siquiera una protesta enérgica no, al contrario, lo que está haciendo es pedirle por favor al gobierno de Estados Unidos que nos informe qué fue lo que pasó, porque pues nosotros no sabemos qué ocurrió entonces es ridículo que alguien le pueda creer que de verdad no somos el patio trasero de Estados Unidos escúchenlo, dice que es politiquería todo lo que ahora dice por ejemplo Donald Trump con relación a nuestro país, dice que es porque estamos en campañas ya, pero es que ellos lo dicen en campañas y no en campañas estos dichos son así en cualquier momento, no importa que haya campaña electoral en Estados Unidos o no no, ya respondimos a eso, sostenemos que hay que ver la circunstancia que se vive en Estados Unidos en Estados Unidos hay elecciones y por eso se dan a conocer esas propuestas que buscan obtener simpatía de electores hay en estos tiempos electorales más retórica no quiero usar otro término que de costumbre hay mucha pasión sin embargo ya cuando terminan las elecciones y se constituyen los gobiernos ya son otras las políticas y las prácticas aquí en México antes se acostumbraba a que se ofrecía y se ofrecía y se ofrecía llegaba un candidato a un pueblo y les decía les voy a hacer un puente y le decía a la gente pero si aquí no hay río les vamos a hacer el río entonces ahora se habla demasiado pero yo tengo la experiencia con el presidente Trump que cuando estuvo en el gobierno fue respetuoso de nuestra soberanía ellos saben que ya México por los gobiernos que habían anteriormente no es un patio trasero ya saben bien que la relación con nosotros se tiene que dar en un pie de igualdad México es un país libre soberano independiente y nosotros no permitimos la subordinación frente a ningún gobierno sea chino ruso o estadounidense entonces somos independientes somos libres chino pobres chino chino Gracias por ver el video